¡Qué bueno, Dios de Dios! Que al universo formó, creo en Jesús, hijo de Dios, que de una virgen nación, creo que en el varón del dolor, ven por mi culpa sufrió, creo en el cordero, que en la cruz, por mi pecado, unir pecado. Creo que al tercer día, Jesucristo resucitó. Que la muerte y tumba, Él venció, como se profetizó. Creo que al Señor del cielo, creo que al Señor de los cielos. Con el par de años atrás, preparándome a un lugar. Esos rayos, pues es palabra fiel. Y yo quiero decirle a mi amor, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y yo quiero decirle a mi muerte, mañana de morado. Y mañana de morado, te agradezco. creo que el espíritu santo creo que jesús me dio todo bien y subió y bueno ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¡No, no! y y y dios también es de alabar después ¡Viva tu bondiza! ¡Viva! 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 ¡Gracias!